ah pues loco, es loco, es loco el diablo busador le pegó una pedra a tu y te una bomba, es que yo le iba a pegar este cuchillo era creyendo que lo tenía cúbrete, cúbrete, cúbrete uy matan al pana, matan al pana dispara de allá arriba, tú no la cogió mete un bot, dispara, dispara como una loca, que tengo este rival dispara, 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 dispara se queda sin bala y no mato a nadie sí, lo tumbé, lo tumbé, lo tumbé, tírate, ven, tírate oh shit loco, la cosa está lourísima lo machiado vos, dominican ay, no te le tires ok, tumbé a uno, tumbé a uno, tumbé a uno no, rugi, nunca te le tiras aunque sean tres, loco diablo, qué huevo pusita, al menos le maté a uno, coño un huevero, tú lo sabes qué huevo, loco, así no dominican, de la mano no quitarte esa partidilla un huevero lo descargaste ya, recomprate pásame de qué te está hablando, río oh shit, ríeme what the fuck hey, ríeme te, diablo, loco tenés vala poder, oh, sí, por perra Coño Maldito escándalo Maldita bala poderosa del diablo Maldito carro, viene a explotarse, compay Compay, no viste que se explotó solo ese disparate Muévanse, diablo Claro, cuidado que venga pa' acá Wow, como me mató Loco, no tenía ni escudo, con armas del suelo What the fuck Llegó a la caja, el diablo, mira donde no tiran la caja Ahí va a coger esto Wey, está atento, está atento, viene gente, viene gente No, no, están por al lado, están por al lado, están por al lado Oh my God, me dio un solo tiro Me cubro, me cubro, me cubro Estoy cover, estoy cover Son dos, loco, nada más, son dos, nada más, loco Ah no, son tres, hay uno aquí, hay uno aquí conmigo Ya, me va a rematar, loco Ya, me remató, nada más ¿Y cómo me dio ese francazo, loco? Buena Ve, remátalo, ve, remátalo Que tú te embates ahí, Dominica Y ese loco tiene que tener Ser revive Diablo, cómo me dio ese francazo, loco Loco, se va a revivir el que tú tumbaste, loco ¡Tarreti! Diablo, Dominica Tú eres ciego, loco Él ni va a venir por ahí nunca Dale por... Ya tú, chavo Llegale ahora Por ahí, loco Pero esas piedras, están cover Relocating Ayúdame, ayúdame Me tunearon, me tunearon Llegale, revivete, 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 revivete Tenemos zona Me tuneó de nuevo, maldita sea Maldita rupe es el diablo No le de la espalda, tiro a ti Se me ha traído Tienen un M4, malo al malo Dale, te quedan tres Sal, casi no Este tigre tiene la venera de la bandera, loco Esa venera se me ha metido para ayer Por frente No lo remate No, no, que se muera persona, loco Que los otros están cerca Así es, solo dale, dale Diablo, flaquito ¡Uy, se mató! ¡Uy, estima! Loco, flaquito ¿Qué huevo pusiste? Coño, flaquito Casi me muero por tu culpa Yo vi cuatro, loco, fue Yo vi cuatro Coño, flaquito, mamá Ahí dice que te saca más cuatro Tú y tres más Ya no, no, no No, no, no Fristop, no, loco Era antoito que tenían esa mierda Espérate que no lo dejan No hicimos mucha kill ahí, pero estamos bien, está bien No hicimos mucha kill ahí, está bien, 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 está Gracias por ver el video.